Todos los días se comienza algo, la colocación de un bien público o la satisfacción de un bien personal en el marco aspiracional de la familia riojana, que como objetivo político nuestro es mejorarle la vida a todas y todos. Ese es el objetivo de esta gestión de gobierno, en cabeza de Ricardo Quintela, y así nos venimos preparando para esta rioja que el 22 de octubre tiene que dar su gestualidad electoral decidiendo quién quiere que acompañe al municipio y a la provincia a nivel nacional. Con lo que descartamos, que el acompañamiento amasa para que sea nación, provincia y municipio de la misma línea, el pueblo riojano va a decidir su voto el vestido de octubre. Molina, ahora es importante el acoso del gobernador que dijo que en estos cuatro años cada club va a ser local. Claro, en estos próximos cuatro años la idea es que cada club tenga su propio estado. ¿Cómo está el debate presidencial? ¿Qué puntos puede contarnos? Bueno, primero es la primera vez que vemos los argentinos a cinco personas que exponen su situación. Vimos con qué soltura, con qué coraje, con qué audacia, Sergio Massa saca cuerpo en la gestualidad de responder con claridad y con propuestas con los pies en la tierra. Lo veo a Sergio Massa con mucho sentido común, con coraje, con juventud y con muchas ganas y entrega al trabajo. Gracias a ustedes.